El Gobierno Provincial de Manaví firmó este miércoles 19 de abril 22 convenios con organizaciones sociales, GAD, cantonales y parroquiales, dirigidos a brindar atención a grupos sociales prioritarios de la provincia. Espera, esta es una inversión un poquito más grande, cerca de medio millón de dólares, que está muy bien invertida. Todos ustedes tienen grandes oportunidades. Es un verdadero privilegio contar con la presencia de todas estas personas con quienes nos une el único deseo de servir. Es gracias a ellas que su ayuda, don Mariano, Clarita, llegamos a estas 3.840 personas que están necesitando de su ayuda. Ustedes son para nosotros los eslabones que nos permiten que esta cadena de servicios gire y siga girando. De estos convenios se beneficiarán a 3.840 personas, entre niños, jóvenes y adultos, mediante programas y proyectos que serán ejecutados por la Dirección de Desarrollo Humano del Gobierno Provincial de Manaví. La inversión destinada para estos proyectos sociales es de 439.420 dólares, recursos que impulsarán estos grandes proyectos. Las organizaciones beneficiadas son Corporación Universitaria Estudio y Trabajo CUE, Centro de Apoyo Tecnológico de Capacitación en las Comunidades El Paraíso y Santa María de la Manga del Cura, con la Arquidiócesis de Porto Viejo, con la Fundación Rostros de Jesús, Fundación Osvaldo Lor, entre otras asociaciones importantes de la provincia de Manaví. Nuestra capacidad de respuesta se pone a prueba. Personal y máquinas están donde se las necesita. Esta es la labor del Gobierno Provincial de Manaví en la presente Estación Invernal. Hoy, como ayer, seguimos unidos por Manaví.